La policía nacional rescató a un bebé que fue abandonado en el barrio Conquistadores de Medellín. El menor se encuentra en buenas condiciones de salud, de acuerdo con el reporte de las autoridades que buscan al mismo tiempo al responsable del hecho. Una persona que salió a fumarse un cigarrillo a las afueras de su casa se llevó la sorpresa de su vida. Cerca de su puerta dejaron envuelto en una cobija a un bebé de aproximadamente dos días de nacido, de tez blanca, limpio, seco y en buenas condiciones de aseo. Según las autoridades, habría sido abandonado recientemente. Pensaríamos que esta persona que cometió este abandono lo hizo con esa firme intención que el niño fuera encontrado rápidamente, sin embargo era un riesgo porque ya eran pasadas las 8.30 de la noche. Aún no se tiene claro si el bebé es de la zona o fue traído de otro barrio. Este comportamiento a la luz del Código Penal colombiano es un delito y el delito es abandono, así está contenido y este tiene una sanción de prisión inclusive entre 32 a 108 meses. El bebé quedó bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el respectivo restablecimiento de sus derechos. El bebé quedó bajo la custodia del Código Penal colombiano.